Muy buen día a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy residente del primer año del Pogrado de Radiología e Imágenes Médicas y hoy vamos a hablar un poco sobre algunas patologías del intestino delgado que pueden ser evaluadas a través de imágenes radiológicas, en este caso pues la fluoroscopía. Dentro de los objetivos de la clase es valorar la anatomía normal del intestino delgado, técnicas de examinación, las enfermedades benignas, las enfermedades inflamatorias y vasculares y también hablar un poco sobre las enfermedades malignas de patologías del intestino delgado. Bien, entonces para comenzar, hablando un poco de anatomía, el intestino delgado podemos dividirlo en tres porciones, por así decirlo, que la primera porción es el duodeno, luego se sigue por el yeyuda y termina con el ilión. Bien, el duodeno es la continuidad del estómago que se divide por el esfíncter, perdón, por el músculo de fíncter del pílor. Aquí podemos ver una imagen más detallada del duodeno, que este tiene cuatro porciones, la primera porción o superior, la porción descendente o segunda porción, la porción inferior o que también se conoce como tercera porción y la porción ascendente o la cuarta porción, ¿verdad? Esta última se delimita por el músculo suspensorio del duodeno, que también se conoce como músculo de traits. En la segunda porción del duodeno también es importante destacar que aquí es donde se encuentra la ampolla de váter y pues esto es aquí donde desemboca el conducto polédoco y el conducto pancreático. Bien. Otro detalle anatómico importante del intestino delgado es su irrigación, ¿de dónde proviene? Entonces, proviene de la horta abdominal a través del tronco celíaco y a través de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Aquí es importante destacar que hay porciones del intestino delgado que no reciben mucha irrigación colateral, como pueden ver en esta imagen. Entonces, esto la hace más propensa a sufrir isquemia e infartos, ¿verdad? Bueno, otro detalle anatómico importante es que es importante diferenciarlo el intestino delgado del intestino grueso. Por ejemplo, el intestino delgado posee las válvulas con univentes, mientras que el intestino grueso se diferencia de este por poseer austras. También el intestino grueso tiene la tenia libre y los apéndices epiploicos u o mentales, ¿verdad? También es importante señalar que el intestino delgado desemboca en el intestino grueso a través del ciego, ¿verdad? Y que se divide por la válvula iliosecal, que esta válvula, su función principal es evitar que material retorne del intestino grueso hacia el intestino delgado. Haciendo como un resumen de la anatomía, es importante entonces destacar que el duodeno se divide en cuatro porciones, que el yeyuno y el ilión poseen válvulas cogniventes y que entre el ilión y el yeyuno podemos diferenciar las válvulas cogniventes porque en el yeyuno estas están más agrupadas y son más profundas y el diámetro del asa es hasta 4.5 centímetros, mientras que en el ilión las válvulas cogniventes son un poco más distanciadas y superficiales, con un milímetro de profundidad. Y que el diámetro del asa es un poco menor, siendo de 3.5 centímetros. Bien, entonces ahora para abordar el tema de la técnica de examinación, básicamente el intestino delgado, el gol estándar dentro de las imágenes, es la fluoroscopía y, perdón, dentro de la fluoroscopía el gol estándar es el tránsito intestinal. Esta técnica de tránsito intestinal la vamos a realizar utilizando el bario, que es un metal terráceo que tiene una densidad similar al calcio. Entonces, para poder llevar a cabo esta técnica, le pedimos al paciente que ingiera alrededor de 500 a 1000 ml de bario de baja densidad que sea específico para esta técnica de tránsito intestinal porque también existen otras composiciones que son un poco más densas, que se utilizan como, por ejemplo, para la serie esófago gastroduodenal, ¿verdad? Pero que esa densidad no nos sirve para valorar bien el tránsito intestinal, específicamente hablando del intestino delgado. Bien, es necesario también que el paciente esté en ayuno, ¿verdad? Porque si se le pide al paciente que no ingiera bebidas ni alimentos después de las 9 a las 12 de la noche del día previo a realizar el estudio. Ya una vez estando el paciente, haciendo la evaluación del paciente, esta se hace cada 15 a 30 minutos debido a la velocidad del tránsito intestinal. A medida la columna de bario va pasando por el intestino delgado, nosotros debemos valorar el contorno luminal así como el contorno de las válvulas conventes y verificar si hay o no defectos de llenado de la columna de bario. Podemos hacer uso de ciertos medicamentos u otros elementos para valorar mejor el intestino delgado. Por ejemplo, podemos hacer uso del procinético metoclopramida, ¿verdad? Se le dan 20 miligramos unos 15 minutos antes de iniciar el estudio y esto lo que va a facilitar es la velocidad del tránsito intestinal, aunque algunos radiólogos no lo recomiendan porque puede crear falsas imágenes puesto que la metoclopramida también evita que el intestino se distienda. Algunos radiólogos utilizan también gránulos efervescentes, que esto lo que hacen es liberar dióxido de carbono al interior del intestino para hacer el doble contraste. Esto es válido específicamente cuando se quiere hacer un neumocolon peroral, que prácticamente es cuando se quiere evaluar la enfermedad de Crohn cuando afecta la porción distal del yayuno o la porción ascendente del colon, ¿verdad? Es importante recalcar que el contraste hidrosoluble no se debe utilizar para hacer esta técnica, puesto que al ser un poco más hiperosmolar, ya cuando se encuentra en el intestino delgado, lo que hace es, al ser hiperosmolar, se diluye dentro del intestino delgado y entonces no nos permite una valoración adecuada. Ahora, si está indicado, ¿cuándo se sospecha perforación duodenal o yayunal proximal? Otras técnicas que se pueden emplear es la enteroclisis. Esta consiste en una intubación nasal con guía, ¿verdad? Que, pues, en nuestro medio no es tan frecuente hacer uso de esta técnica, pero es importante conocerla. Se necesita de preparación con una limpieza intestinal. Se le pide al paciente que utilice un enema o laxante, ¿verdad? Previo a hacer uso de esta técnica. Asimismo, se puede utilizar la metoclopramida para acelerar el tránsito intestinal. Y algo importante de esta técnica es que requiere de sedación. Y se puede utilizar fentanilo o más comúnmente diacepam, 5 miligramos sublingual, para sedar al paciente. A veces también se utiliza una bomba de infusión, aunque eso también se puede hacer manual y se hace a una velocidad de 75 ml por minuto. También se puede hacer, se puede emplear la metilcelulosa para facilitar el tránsito intestinal. Aunque tampoco algunos lo recomiendan mucho porque puede irritar el intestino grueso y provocar diarrea. También se puede hacer una enteroclisis retrógrada o el enema por ileostomía, que también así se le conoce. Y esta es, se realiza, es básicamente la misma técnica de la enteroclisis, solo que se hace a través de una sonda fólica. Y estas introducen la ostomía y hay que tener mucho cuidado al momento de insuflar el balón, puesto que puede dañar el tejido circundante de la ostomía. En todas estas técnicas también se puede emplear el glucagón intravenoso. Esto lo que va a ayudar es a facilitar la distensión intestinal cuando estamos utilizando doble medio de contraste. Bien, ya para hablar de las patologías del intestino delgado propiamente, comenzamos hablando sobre las úlceras duodenales. Estas son dos a tres veces más frecuentes que las úlceras gástricas, que más adelante mis compañeros hablarán sobre ellas. También estas úlceras, es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino y son benignas, son lesiones benignas. Se producen por un exceso de ácido, ¿verdad? Que se existe, bueno, se dice que es un desbalance, puesto que puede haber una secreción gástrica anormalmente elevada o una neutralización inadecuada. Y esto es muy frecuente que ocurra en enfermedades como por la infección por helicobacter pylori, que puede causar estas úlceras hasta en un 80-90% de los pacientes. También se puede ver visto afectado en pacientes que utilizan esteroides de forma prolongada o en el post quirúrgico. Bien, ya cuando observamos la imagen, esta es una imagen contrastada de una radiografía donde observamos la primera porción del duodeno y en la flecha negra lo que nos indica es que aquí se ha, por así decirlo, se ha estancado el medio contraste en la porción anterior del duodeno y esta porción radiolucida que vemos se debe a edema, ¿verdad? Que es circundante a la úlcera. Es importante mencionar también que el 90% de las úlceras duodenales se localizan en el bulbo duodenal. Y a diferencia de las úlceras gástricas, aquí se puede localizar también un 50% en la pared anterior como en la pared posterior. Y la serie esófago gastroodenal tiene una sensibilidad del 90% para detectar úlceras en esta región, ¿verdad? Es importante que conozcamos también que existen úlceras gigantes que son aquellas que miden más de 2 a 3 centímetros. A veces incluso describe en la literatura que pueden ser tan grandes estas úlceras que uno puede pasarla por alto creyendo que es parte del duodeno. Algunas de las complicaciones que derivan de las úlceras duodenales son la obstrucción, la perforación, la penetración y hemorragia. Ok, esta es cuando se ven afectadas algunas, una o todas de las capas del intestino delgado, que es las mucosas, submucosas y la capa muscular. La perforación es la causa más frecuente de neumoperitoneo en pacientes con peritonitis. Entonces eso es importante a considerar y tenerlo en cuenta. Bien, ahora, hablando de la patología inflamatoria, tenemos la duodenitis, ¿verdad? Esta inflamación del duodeno se puede ver asociada a múltiples patologías, entre ellas la dispepsia, enfermedad de Crohn, mala absorción, VIH, tuberculosis o incluso también en la enfermedad por insuficiencia renal crónica. En esta enfermedad por insuficiencia renal crónica es bastante característico, aunque no se sabe la causa, ver unas imágenes algo dramáticas en el duodeno. Y es que se describe que pueden ser, se ve el duodeno como espástico, con pliegues gruesos, con nódulos y erosiones puede haber también. Bien, ahora hablando sobre los pólipos duodenales, estos usualmente son adenomatosos y solitarios. Son lesiones de bordes lisos, césiles y que miden menos de 2 centímetros y que generalmente son benignos. También es importante mencionar que estos pólipos duodenales se consideran como un hallazgo incidental, ¿verdad? Porque el paciente, pues, prácticamente se encuentra sintomático y que se encuentran porque el paciente se le ha indicado al estudio, pero por otra causa. Ahora, cuando hablamos de tumores, el adeno más belloso es, esta tumoración se localiza más frecuentemente en el duodeno. Y en estudios de doble contraste lo podemos ver como unas imágenes polipoides que dan la apariencia de espuma de jabón porque tienen patrón reticular, como pueden ver aquí en la imagen, señalada por las flechas blancas. Es importante también destacar que es más frecuente que ocurra en la ampolla váter o cerca de ella, ¿verdad? Y tiene un alto riesgo de malignización. Ahora, hablando de los carcinomas o tumores malignos, el carcinoma duodenal representa menos del 1% de todas las enoplasias gastrointestinales. Y se ve asociada al síndrome de Gartner o enfermedad celíaca o de mala absorción. Y se localizan las últimas porciones del duodeno, siendo de la segunda hasta la cuarta. Se describen como lesiones anulares. Si ustedes pueden observar la imagen, las flechas negras indican esta, por así decir, estenosis del duodeno en forma de anillo, ¿verdad? Pueden ser ulceradas o también polipoides, ¿verdad? Como pueden ver acá. Otro hallazgo que es importante en el duodeno son las várices duodenales, aunque son extremadamente infrecuentes. Y que básicamente, o sea, si las observas, o vamos a pensar en ellas, en un paciente que tenga hipertensión portal y várices esofágicas. Solamente ahí, básicamente. Y los estudios varitados lo que revelan son pliegues serpentiginosos engrosados en la parte proximal del duodeno. Y es muy difícil diferenciarlo de la duodenitis, como pudieron observar en la imagen previa, ¿verdad? Se parecen mucho. Ahora, hablando un poco de los divertículos duodenales, tenemos dos subdivisiones, que son los verdaderos y los pseudodivertículos. Los divertículos verdaderos también son un hallazgo incidental hasta en el 15% de los pacientes, ya que la mayoría son asintomáticos, aunque también se pueden presentar con un sangrado intestinal. Es característico que es un saco revestido de mucosa y submucosa, que se ven a través de la capa muscular. Y lo vamos a ver en las imágenes como sacos o voides redondeados de bordes lisos con un cuello discreto. A diferencia de ellos, los pseudodivertículos son exagerados de tamaño. Son secundarios a úlceras duodenales, agudas o crónicas, y son consecuencias también del edema o el espasmo relacionado a la úlcera. Y se localizan en los recesos superior o inferior del duodeno. Entonces, aquí vemos unas imágenes. Este es un divertículo verdadero, ¿verdad? Que tiene un cuello discreto. Está la herniación que protruye a través de la capa muscular del duodeno. Y que a diferencia del pseudodivertículo, en este caso vamos a observar que se forma una imagen de hoja de trébol, ¿verdad? Vemos los sacos exagerados de tamaño. Y no tienen un cuello en sí, sino que solo es el espasmo muscular que está causando esta imagen del pseudodivertículo. Ok, ya cuando abordamos las fístulas duodenales, las más frecuentes son las colesistoduodenales. Entonces, aquí en esta imagen, por ejemplo, perdón, estas fístulas, las colesistudodenales, se asocian a la colesistitis aguda, en la que se perfora la vesícula y puede haber paso de un lito, ¿verdad? Hacia el intestino delgado, como es esta imagen que pueden ver acá. Este lito enclavado y también puede causar un ilio biliar. También aquí vemos, cuando se hace el estudio, que hay paso del medio de contraste hacia la vesícula, ¿verdad? También puede haber fístulas aortoduodenales, pero son menos frecuentes. Los tumores del estroma gastrointestinales, podemos dividirlos en tres, que es el hipoma y también el síndrome de poliposis de adenomatoso familiar, ¿verdad? El hipoma se caracteriza porque es una grasa bien diferenciada encapsulada por una capa fibrótica que se localiza en la submucosa. Y lo vamos a ver con imágenes de bordes lisos bien definidos. El síndrome de poliposis adenomatoso familiar, podemos observar que hay incluso, puede haber hasta 20 adenomas en la región periampular. Y también describe la literatura que hasta 15% de ellos puede evolucionar hasta un carcinoma duodenal. Este síndrome o estos adenomas se pueden clasificar según su arquitectura, ¿verdad? Pueden ser tubulares, que miden de 1 a 2 centímetros, túbulos vellosos o vellosos. Que este es el velloso, es el que va a evolucionar hasta un 15% a carcinoma duodenal. Entonces, aquí vemos las imágenes. Esta es una imagen de un lipoma que está afectando la submucosa y son bordes lisos bien definidos. En los adenomas duodenales, este caso es de un paciente con poliposis, síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Aquí podemos ver las imágenes saculares, ¿verdad? Que están localizadas primordialmente en la segunda porción del duodeno. Y que son alrededor de 3 a 5 milímetros de tamaño. Cuando hablamos del tumor carcinoide, esta es otra neoplasia que afecta el intestino delgado y que afecta en su mayoría a la porción del ilio, en un 84%. Podemos verlo en un 10% en el de yuno y un 5% en el duodeno. Hasta un 25 o un 30% de estos pacientes podemos observar esta tumoración y pueden ser múltiples, ¿verdad? Tienen una forma hemisférica, cécil, porque no está adherida completamente, en su totalidad, a la pared del intestino. Y son bordes lisos, ¿verdad? Entonces en esta imagen con doble medio contraste observamos esta imagen característica del tumor carcinoide, ¿verdad? Este tumor carcinoide también es importante destacar que puede causar isquemia del intestino. Como en esta imagen que vemos aquí. Aquí está el tumor carcinoide y la isquemia se va a ver representada radiológicamente como pliegues rectos, gruesos y de bordes lisos, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta imagen que es característica del isquemia. Y esto es a consecuencia de la poca irrigación colateral que tiene el intestino delgado. Se da también frecuentemente en estados de bajo flujo sanguíneo, ¿verdad? Como ser la hipotensión, la aterosclerosis, vasculitis, trauma, radioterapias, ¿verdad? Y como les mencioné, el tumor carcinoide. Bien. Ahora, con respecto a otras lesiones que podemos observar en el intestino delgado es, por ejemplo, la enteritis por AINES, por consumo de antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Este se ve afectado porque el antiinflamatorio no esteroideo produce una pérdida de proteínas que a su vez causa mala absorción y ulceración hasta en un 8% de los pacientes. Entonces, cuando ya estas ulceraciones están cicatrizando, se forman áreas de estenosis en el intestino delgado, ¿verdad? Y como pueden ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Se ven dos áreas de estenosis que la describen como en forma de diafragma. Y para culminar, hablamos un poco sobre la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad inflamatoria principalmente se da en pacientes entre las edades de 15 a 25 años. No tiene predilección de género y tiene un componente familiar. Se caracteriza por una inflamación del tracto gastrointestinal que es en forma discontinua. Por eso también se le conoce como enteritis regional. Se ve afectado principalmente el intestino delgado en la porción del hilión terminal en un 70 a un 80%. Es menos frecuente ver que se afecte el intestino delgado junto con el intestino grueso. Y aún menos frecuente que se afecte solamente el intestino grueso. Clínicamente el paciente va a presentar diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, anemia. También puede presentar el sistema nodoso. Esta enfermedad tiene múltiples afectaciones extraintestinales, ¿verdad? También puede haber fístulas enterocutáneas. También puede haber litiase renal, artritis, entre otros. Y como fisiopatológicamente es que esta enfermedad inicia como limitada en la mucosa como criptitis neutrofílica. Que evoluciona a hiperplasia linfoidea y también puede recurrir a linfedema. Radiológicamente vamos a observar que se pueden ver imágenes de úlceras aptosas que pueden ser profundas, ¿verdad? Hasta 3 milímetros. También pueden presentarse fisuras longitudinales y estrías transversas que dan la imagen de empedrado. Estas, todo esto condiciona que pueda ocurrir fístulas y obstrucción parcial. Entonces aquí vemos una imagen característica de la enfermedad de Crohn. donde se ve afectación regional, ¿verdad? Del intestino delgado, como pueden ver, formando un patrón de empedrado, ¿verdad? Por las fisuras longitudinales del intestino. Entonces, básicamente eso es lo que les tenía preparado. Las patologías del intestino delgado son más, pero estas son las principales. No sé si tienen alguna duda o pregunta.